Hola amigos de YouTube, acá estoy con mi viejo crisol, donde yo empecé a fundir aluminio. Lo había hecho con un tanque, era un tanque de un compresor, un compresor chiquito, acá tenía un agujero, acá lo soldé, lo tapé, le pusiste estas patitas, pero bueno, la chapa era media fina y con el tiempo que pasó, donde pegaba la antorcha, hiciese un agujero, así que, bueno, lo tuve que desechar y entonces agarré y me hice otro nuevo. Este es el nuevo, que estoy usando ahora últimamente, esta manija para ser mucho más práctico para volcar y todo, ya está agarrada acá directamente, muy práctico el crisol para usar, dice el piquito, y para mejorarlo, indudablemente, le puse este refuerzo acá. Con este refuerzo ya está, o sea, como que se deteriora el refuerzo y no se deteriora el crisol. Indudablemente con el tiempo también se va a deteriorar, pero bueno, indudablemente va a durar mucho más. Pero lo que tiene que este crisol es muy chiquitito. Aproveché un tubo cuadrado que tenía, le hice una tapa, le puse unas patitas y bueno, acá me quedó este crisol. Ahora qué pasa, que tengo algunas piezas grandes de aluminio para fundir y no me caben acá, o tengo que cortarlas muy chiquititas, mucho trabajo. Entonces agarré y decidí hacerme otro más grande. Muy bien, acá está el que estoy haciendo ahora. Tení una chapa, así esta chapa. Entonces agarré la cilindré, la cilindré más o menos no quedó muy redonda, ¿no? Pero como para crisol va a servir perfectamente, cumple la misma función. Por más que sea perfectamente redondo o así va a cumplir la misma función. Entonces la soldé acá y ahora la estoy soldando acá alrededor. Acá alrededor la voy a soldar toda. Todavía me falta soldar este pedacito y este otro pedazo de acá hasta acá y este otro. Tres pedacitos me faltan para soldar y tiene algunos agujeritos que se los voy a tapar también con soldadura. Tiene varios agujeritos, acá hay uno más grande. Este de arriba no me molesta porque está acá arriba, así que no, creo que prácticamente este lo voy a dejar así como está porque no va a molestar. Pero estos sí, que están abajo los tengo que tapar todos. Y acá abajo también, abajo hay otro que los tengo que tapar. Entonces, claro, la hechura fue así, agarré la chapa, la cilindré y después con la misma chapa corté un disco que se lo puse acá abajo y ahora le estoy haciendo fusion todo alrededor. O sea, lo estoy soldando pero sin aporte. O sea, este mismo material que está acá, por el espesor que tiene como es grueso, lo fundo y ya me queda bien soldado. De cualquier manera, cuando lo calentemos, a ver qué pasa, se quiebra, no se quiebra. Pero bueno, ahí estamos haciendo el crisol nuevo para empezar a fundir de vuelta aluminio. Tengo muchas piezas para hacer, especialmente las piezas para la máquina de hacer bobina. Pero, ¿qué pasaba? Como andaba con el problema del crisol, tenía que solucionar primero el problema del crisol y después empezar con las piezas para la máquina de hacer bobina. Así que bueno, ahora voy a soldar la parte que falta y luego se lo muestro cómo va quedando. Bueno, 감 мол, bien, mal ad opportunity y hubiera que好了 que dopo hay mucho religion, sin nada, al내bar que debemos, de esto, cuando les tengo issued hitos, haciendo bien las garras, ¡ochen mas! ¡Gracias! 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 Ok, acá ya estamos con el crisol, ya terminado con su manguito, le cerré todos los agujeritos que tenía, desde acá del fondo, terminé de soldar, hice el piquito para poder verter parejo, acá tengo el mango con este otro mango, creo que ustedes ya lo conocen, lo han visto en otros videos, esto entra acá, es una forma muy segura de manejar el crisol, el crisol lo muevo para todos lados, no se sale, incluso si lo apunto un poco para abajo tampoco se sale, y puedo volcar acá con seguridad, creo que es un crisol práctico, no he visto otra forma más práctica que esta de poder agarrar un crisol, si bien es un crisol metálico, no, no es un crisol comprado de grafito, pero para aluminio va a funcionar y va a funcionar bastante tiempo, ahora lo que me resta es soldarle acá, el lugar donde va a pegar el fuego, le voy a soldar un refuerzo, para que indudablemente dure más cantidad, siempre lo primero que va a morir va a ser el refuerzo, pero el crisol se va a mantener intacta la parte de dentro. Bueno, acá ya le puso el refuerzo, donde va a pegar el fuego, así que, esto le asegura para la durabilidad, el chichol, su mango para agarrarlo, su pico vertedor, vamos ajo, vamos ajo con etc y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Gracias. de YouTube. Por los nuevos videos. No se olviden de suscribirse a mi canal. Darme un like. Si pueden. Y si me pueden compartir en las redes sociales mejor. No se olviden que me pueden encontrar en Facebook y en Twitter también. Aparte de YouTube. Y será hasta el próximo video. Gracias por ver el video.